Luego del rotundo éxito de Ben 10 por pantallas de Cartoon Network, era casi inevitable el desarrollo de un juego basado en la exitosa serie. Era el año 2007, donde el tener consolas como la Playstation 2 eran bastante accesibles. Así es como D3 Publisher comienza a desarrollar lo que hasta días de hoy, luego de 14 años de su estreno, sería considerado como el mejor juego de Ben 10, disponible en dos consolas de sobremesa y en dos portátiles, dando hincapié a una seguidilla de juegos basados en la misma serie. Es por eso que en este video realizaré mi opinión de Ben 10 Protector de la Tierra. Para desarrollar este video me centraré en distintos puntos del juego en cuestión, como la historia, la cantidad de aliens, combos de los personajes, cantidad y dificultad de los niveles, villanos dentro del juego, el HUD y los controles. La historia. Vilgax envía un asteroide, en su interior contenía un mosquito, este lo que hace es extraer el ADN del Omnitrix, dejando a Ben con solo dos aliens disponibles. El resto se desbloqueará en el transcurso del juego. Nuestra aventura estará llena de enemigos diversos y adversarios temibles, con tal de derrotar finalmente a Vilgax. Cabe aclarar que esta historia no es canon dentro de la serie, por lo que no habría ubicación en la misma, pero si es canon entre los juegos de Ben 10. En lo personal, la historia está bastante bien lograda, porque nos conecta a los villanos de una buena forma, y es la primera vez que se nos presenta la problemática en la que Ben pierde aliens del reloj, por lo que en su tiempo fue bastante novedoso, y explica perfectamente el motivo de la ausencia de ciertos alienígenas. Cantidad de aliens. En este juego, comenzamos con dos aliens, para posteriormente ir desbloqueándolos con el paso de los niveles, derrotando a los boss principales. El total de aliens en la versión de sobremesa es de 5, mientras que en el portátil es de 6. Comenzamos con fuego, y 4 brazos, para posteriormente desbloquear a XLR8, Cannonbolt, y finalmente a Wildbine, mientras que en DS, está de agregado a Obchook, al cual podremos acceder mediante un código. Estos están sumamente equilibrados, por lo que de cierto modo, contar con 10 aliens hubiese sido innecesario. Comenzamos la manía de aliens exclusivos por consola, en lo personal eso no me gusta del todo, pero da una variación bastante interesante, a su vez mencionar que hicieron modelos de aliens como enemigos, cuando estos pudieron haber sido añadidos al roster de aliens del Omnitrix. Combos de los personajes. Este juego cuenta con una gran cantidad de combos por cada uno de los aliens jugables, los que se irán desbloqueando en base al alien que tú escojas, a medida que avanzas por los niveles. En cuanto a la variedad en los combos, cada alien cuenta con 7 combos desbloqueables, para realizarlos debes efectuar una combinación de botones. En pantalla pueden ver la lista de combos. Es sumamente disfrutable el saber que habrán cambios en cuanto a combos, y el cómo enfrentar con mayor variedad y facilidad a los enemigos, por lo que ofrecer un variado moveset es sumamente genial. Cantidad y dificultad de los niveles. El juego cuenta con 23 niveles, y un nivel extra, cada uno de estos es necesario para pasar al siguiente, haciéndolo un juego bastante largo, para el tipo de juego que es. No es un juego que podamos decir esté repleto de puzles porque no es el caso, se rebaja utilizar las habilidades de cada alien, absorción de fuego en el caso de fuego, mover objetos en el caso de cuatro brazos, velocidad en el caso de accelerate, saltar por rampas en el caso de cannonbolt, y colgarse en el caso de wildbine. Recalcando nuevamente la utilidad y el por qué estos fueron los aliens escogidos. El juego es lineal, por lo que es bastante sencillo, pero no llega al punto de ser del todo repetitivo, es pasable por su público objetivo, como también tiene diversos puntos que podrían ser considerados un desafío. El juego es terminable, tal vez hayan partes donde tarden más que otras, pero sí o sí podrás terminarlo, por lo que no quedarás colgado en pleno juego, y podrás enfrentarte contra bilgax, tarde o temprano. Villanos dentro del juego. Un héroe no es uno sin sus villanos, por lo que es fundamental la participación de estos, lo que los hace importantes. En cuanto a protector de la tierra, cuentan con jefes principales y semi-jefes, un total de 11 villanos están presentes en el videojuego, estos son, el robot de bilgax, el notch, el robot de notch, kevin once, la planta gigante, hex, el terror, glancy, vector ánimo, zig zig, y finalmente bilgax. Cada uno de estos villanos, exceptuando dos, fueron parte de la serie, y un gran desafío para nuestro protagonista, y estar en su piel contra los enemigos es sencillamente, perfecto. Una buena variedad de villanos es genial, y queda como anillo al dedo para un videojuego, por lo que aprovecharon lo ya expuesto en la serie, de la mejor manera posible, exponiendo un buen grupo de villanos, sumamente interesantes. HUD y controles. Algo no menos importante es como están distribuidas las opciones del HUD, el panel de vida, el ométrix, el diseño del juego, y el cómodo presenta la atmósfera vista desde nuestros ojos. Sin aterrar a lo que serían los gráficos como tal, hay que mencionar los detalles visuales del mismo, en cuanto a la selección de alienígena, es bastante limpia, y me gusta el cómodo está directamente inspirado en el dial del reloj, y los cuadrados de texto y fuentes utilizadas quedan como anillo al dedo. Me fascina el apartado gráfico del juego, en temas de HD, un buen diseño hace disfrutar al ver la pantalla mientras juegas. Esos son los puntos importantes a tomar en cuenta a mi parecer, lo que diré a continuación se puede tomar como mi conclusión. Considero que el juego es bastante bueno, e inclusive, a pesar del paso de los años, sigue siendo una joyita, porque a día de hoy es disfrutable. Tal como la primera vez, pudiendo jugarlo en emuladores, teniendo acceso al videojuego cualquier persona con una computadora o con un teléfono inteligente. Es un juego con una duración considerablemente buena, por lo que no lo terminarás en poco tiempo, a no ser que hagas un speedrun. Su tiempo de vida es largo, porque puedes conseguir todas las tarjetas de zoom o golpeador para desbloquear secretos dentro del juego, alargando la vida útil de él mismo. Pero, también, puedes entrar al nivel extra para enfrentarte a jefe nuevamente en un frenético combate. Es un juego que, sin importar las veces que lo pases, lo gozarás. Eso significa que es un juego que vale la pena, y creo que a más de uno también le significará que lo vale. Sin tomar en cuenta el factor nostalgia, si este juego tuviese una versión remasterizada, sin duda alguna, a todos nos encantaría jugarlo una vez más con gráficos actuales. Pero, lastimosamente, eso será solo un sueño, porque Cartoon Network está enfocado en desarrollar cosas para la serie actual, el reboot. Pero bueno, uno nunca sabe qué nos deparará el futuro. Si tuviese que darle una puntuación del 1 al 10, a este juego, por lo mucho que lo disfruté y por revivir mi infancia, le daría un 9 sin duda. Pero, creo tratar de dar una puntuación un tanto realista, así que yo le daré un 7.5. Esa ha sido mi opinión sobre el juego. Ahora me gustaría que abajo en los comentarios me dijeras cuánto le darías tú a este juego. Este ha sido el video, espero les haya gustado, y no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están, hacerse miembros del canal si quieren apoyar de una manera distinta, y compartirlo para más gente que vea mi opinión. Y comente la suya también. Si quieren más videos de opinión de videojuegos, no olviden pedirlo abajito. Un saludo, y nos vemos. Adiós.